¡Gracias! Che, qué placer esta noche cantar con el top. Un aplauso para la maestra. ¡Gracias! Como siempre se pone aquí. No me espinas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no me parezco, me quedara para la paz. No me relajó. Te sé que tenemos mi amor. Y habiendo un destino, me descansé. No quiero más que el viento. No quiero más que el viento. No me digan esto, de seguir viviendo sin tu amor No me digan esto, de seguir viviendo sin tu amor No me digan esto, de seguir viviendo sin tu amor No me digan esto, de seguir viviendo sin tu amor Y siempre es un universo Para cantar un tempo con él Así que vamos a ver Bien